Como la ves mis amigos, ahora no traigo dinero, seguirán siendo los míos. No díganmelo sincero, lo que vale es mi persona, sigo siendo el austero. Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darme, ni siquiera una llamada, me perdís pa' saludarme, voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre. El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero, puede que salga de lujo aquel que ha nacido un serón, pero sigo siendo el mismo que mi escuela es del ser. No quiero que se me arrimen los que las malas se fueran. Ya no hacerles un desaire, ni vayan a sentir feo, mejor guarden su distancia, porque ya me es el bandero. Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima te he hecho a nada, ya baile con la mafia, y baile toda la tanda, el costal lleno de piedras, me dejo duras el alma. Todo lo que les he dicho me ha pasado al cien por ciento, de tanto ver diferencias, me dejo mucho sentimiento, el costal lleno de piedras, me dejo por mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!